¿Qué tal friends? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy Da y el día de hoy estamos de regreso en Rainbow Six Siege Después de tanto buscar, me metieron a una partida que ya estaba empezada Déjame ver con quién nos estamos enfrentando, más bien con quién estamos jugando Porque al parecer esta partida ya la tenemos perdida, claro que sí Pues ni modo, a veces pasa así, te meten en partidas donde ya están empezadas Y ni modo Lo destazaron Vale, pues vamos a la siguiente partida, espero que cargue rápido, estamos en rehén Vamos a elegirnos al Frost, que ya lo compré, por así decirlo Y he estado probando esta super escopeta, super 90, está muy muy chida la verdad Entonces vamos a ver qué tal, porque ya he jugado unas cuantas veces y parece que Parece que todo va a estar perfectamente bien en esta partida Bueno, quién sabe, ya llevamos una partida perdida Puede ser una victoria complicada, pero espero que sea una victoria Vamos a ver qué tal Aquí hasta que cargue Vale A ver, a ver, a ver Yo creo que ponemos fortificaciones acá Vale, siempre pasa eso de que te dicen que te vas a salir y se pone, bueno ya lo va a poner mi compañero Muy bien, aquí sería una buena zona para poner una trampita de osos, pero A ver, yo creo que mejor la ponemos acá Ahí se me deja, ahí estamos Perfectísimo Y ahora nos vamos No, no, por aquí no se puede ir Por acá tampoco se puede ir Ok, estoy confundido de que en divís estamos Estamos en el canal, pero no me acuerdo en qué edificio estamos Vale, estamos en el otro Aquí ponemos una No, está muy mal puesta esta ahí Vale, lo bueno es que parece que no encontraron al rehén Y yo creo que sería bueno ponerla entonces aquí Hay que tratar de que no se vea Con mucho cuidadito Por acá otra Vale Cuidadito, cuidadito que ya escucho disparos, eh Vale, siempre puede haber este A ver compañero, si te quitas Siempre puede haber este Un glass que nos pueda francotiroidear, eh Francotiroidear, ok Vale, vale, vale ¿Dónde están disparando? ¿Ya mataron a uno? De los nuestros Demonios Hay que tener mucho cuidadito Qué bonita X Rayos Ya encontraron al Al rehén ¿Qué pasó? Entre ellos se mataron, ¿vieron? ¿Y ahora? ¿Uno de los nuestros se salió? Está medio loco esto Ok, escucho disparos a la izquierda Por aquí debe de haber algo No Ok, ok, cuidadito acá ¡Hola! Venga Primer derrotado ¿Lo vean? No sé si hay otro Creo que hay otro Por eso marcaron ¿O era la que acabo de matar? Vale, ya mataron a otro Nada más quedamos nosotros dos El médico y yo Cuidadito Ok, dos-dos Un poquito más parejo Voy a poner una barricada acá Porque me da miedo De que lleguen por acá Uy, uy, uy Las ventanas están abiertas Hay que tener cuidadito Me parece que no O sea, mi compañero está allá Yo debo de estar acá ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Creo que es el compañero Vale Hay que jugar muy a la defensiva aquí Muy a la defensiva Mira Escucho algo Escucho algo Es que no me quiero ni mover Porque Sé que cuando me mueva Van a romper Y es cuando puedo matar Con esa escopeta Matas rapidísimo Vale Escucho por Oh, oh, oh Mira No te digo Vale, corrió Corrió Vale, vale, vale Está allá No, no Oh Venga ya ¿Qué fail más grande Del compañero? Este, mira ¿Cómo es que me vio Y no me disparó? O tal vez me disparó Y no me apuntó bien Pero Muy grande su fail, eh Ok Pues yo creo que nos vamos Con el blitz, sí Porque estaba pensando En elegir a otro Pero Si nos vamos con el blitz Es que es un poquito complicado Con el blitz Pero Pero vamos a ver Qué tal Vamos a tomar unas cuantas fotos A los A los terroristas Vale, vamos para allá Ok No veo dónde están mis compañeros Supongo que vienen todos Atrás de mí Ok Están aquí del lado izquierdo Seguramente Aquí escuché Mira, aquí ya pusieron Una barricada Tontos ¡No, no, no! ¡Rayos! Pero por lo menos Lo encontré yo ¡Ah! Vientos Es lo malo que Hasta que me Hasta que me rompan el dron Es cuando voy a poder Ver otra vez Con los de los Los compañeros No me puedo cambiar ahorita Vale, esta Me mataron a ese también Este compañero A apenas Vale, a ver si A ver si logramos hacer puntos No, yo creo que ya no Vale, vamos para allá Ok, pues con el blitz Lo que podemos hacer Es cegar a los enemigos Como si pudiéramos Una granada de flash Vale, se echaron la cámara Parece que este equipo Está bastante Bastante chido, eh Aquí hay uno Ah, pensé que había Por eso estaba apuntando Pero el problema Que en el blitz Es este Nada más Un poquito de blindaje Digo, este En la armadura Como es bastante Compañeros, por favor No hagan eso Eh, eh Si no me fijaba bien Nos la iban a hacer fea Vale Por aquí Vamos a entrar Tiene, digo Tiene sus ventajas Y sus desventajas Ya se echaron la cámara Creo que ya A ver compañero Si rompes por ahí Vale Vámonos para adentro Ya mataron a uno De los nuestros Rayos Pensé que había Les juro que pensé Que había uno ahí Y no Más bien era La calaverita Del compañero Que murió Ok Todo tranquilo Todo tranquilo Compañero Por acá puedes pasar Los de adelante Ven, ahí está Ok, cuidado Cuidado Vale No, no me da confianza Meterme por ahí Porque puede haber Puede haber una Oh, 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 oh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uh Lo fallaste Vale Que no esté aquí atrás Es que aquí puede haber Por atrás o por adelante Aquí está Vale, vale, vale ¡Huyes! ¡Una foto! Compañera ¡Una foto! ¡Una foto! Te valen cinco pesos Cinco pesos Dije Uy, uy, uy Cuidado porque aquí puede haber también Vale, ya le tomamos foto a la compañera Vamos a ver si le podemos tomar foto a los demás Rayos me detectaron Ah, es que la cámara está acá Vientos Recargamos Está medio complicado irse por acá Yo creo que me salgo Me salgo y vuelvo a entrar Porque si me voy por ahí Me pueden agarrar por la espalda Y nadie quiere eso Vale, le damos aquí Y Nos salimos Vámonos por acá No sé si puedo dar la vuelta por este lado Creo que es más vuelta Cuidadito con eso Que ya lo abrieron Corre, da Corre, corre Corre, da Vientos Un minuto treinta y cinco Y quedan tres contra dos Vale Estoy muy seguro que están donde está el Ren Entonces Lo más probable es que se quieran quedar ahí Para que no les Rayos Dos, dos Lo más probable es que se quieran quedar ahí Para que no agarren al Ren Pero vamos a ver Vale, compañero No los escucho No los veo, no los veo Vale Vámonos, vámonos ¡Ay, ay, 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 ay! Vámonos, vámonos, vámonos ¡Uy, uy! Estoy solo ¡Ah, no! Mataron a uno Nada más está uno ¡Vientos! ¡Uh! Vale, lo sacamos Ren sacado, chicos Por Da Player Ahí está la camarita ¡Uf! Intenso, eh Intensito Pues les dimos la vuelta al final de todo Vámonos de nuevo con la Frost Porque no me voy a fiar La... La escopetita que trae Está muy chula Y parece que... No la había probado Apenas la estoy probando No la había probado Porque para poder tenerla Necesitabas gastar O veinticinco mil Este... Monedas del juego O gastar... Me parece que... ¿Cuánto me costó? Como cuarenta pesos Y los tuve que pagar, chicos Ya no me aguanté las ganas Dije... La verdad es que este juego Si me gusta Vale la pena que gasten En los DLCs Pues sí lo gasté Así fue Ya no me aguanté más las ganas Y lo gasté Vale, vamos a poner una por acá Por si entran por la puerta Y se quieren echar para atrás Pueden caer en esa trampa Reforzamos de este laredo Porque siempre van a llegar por acá Y a ver si hay alguien Algún compañero Creo que no hay No Me detectaron Vale, no tenemos ningún compañero Que nos ayude a... Este... A reforzar las fortificaciones Y voy a hacer Una técnica que aprendí Hace poquito Viendo, este... Unos videitos A ver, esta la vamos a reforzar Una técnica que aprendí Que es, este... Hacer hoyos en la... En algunas partes Por donde creo que pueden llegar Donde no vamos a estar nosotros Nada más para... Vale, creo que no se abre Ahí está Nada más para confundirlos Y hacerlos pensar Que puede... Puede que estemos por ahí Pero la verdad es que no vamos a estar ahí Y eso los va a atrasar un poquito En lo que tratan de revisar Y así Mira, pusieron blindaje Pero me cerraron la puerta Alcantar de aquí Ahora, cuidadito Porque ya están a punto de llegar Mira, ese... Ese hombre está en el... En el aire A ver, por aquí hay una trampilla En la parte de arriba No, creo que es del otro Laredo Vale Aquí Aquí está Vale Vientos O sea, si tratan de romper por arriba Y no se dan cuenta Pueden caer en mi trampa Caen en mis trampas Las trampas de... Voy a poner una... No, aquí no Voy a poner una aquí Y ahora sí A guardar silencio Porque... Vale Por acá Y cerramos aquí Ya empezaron los disparos Vale Aquí es una buena zona Para ponerse Aquí puedo ver Si entran Vale Es una buena zona ahí Vale Compañeros Por favor Compañero está ahí arriba Igual puede proteger bien En la zona de A Y yo protejo esta zona Y los otros dos compañeros Están ahí en la zona delante Entonces Vale Parece que ya abrieron Ya abrieron Ya abrieron A ver A ver si le podemos dar Con la pistola a alguno Me detectaron ¿Cómo? ¿Quién sabe? Vale Por aquí no llegan Oh, perfecto Perfectísimo Perfectísimo Vale Lo único que tenemos que hacer Es evitar que no Que no lleguen al rehén No Soy solo Malditos Toma Oh Cuidado What Los defensores eliminaron a los atacantes ¿Cómo lo maté? ¿Qué? ¿Qué rayos? ¿Cómo lo maté? ¿Quién sabe? Wow Vale Pues no se llevaron a mi rehén Lo capturamos en la ronda pasada ¿Por qué no soy primer lugar? Oye No morimos Perfectísimo Pues qué buena partida Me acabo de aventurar Qué buena partida ¿Quién sabe cómo le hice ahí al final? Creo que Ya para el último Lo que pasa es que No necesitas matarlo Con que lo bajes Como ya no hay nadie que lo ayude Pues es suficiente para matarlo Pero ¿Vieron el poder de la escopeta? La escopeta de la Frost Es una pasada Ya tenía Ya tenía que probarla Yo ya tenía que probarla Pero bueno chicos Espero que les haya gustado el videíto Les recuerdo Yo soy Dan Nos vemos hasta la próxima Bye Siempre pensé usar Tu mismo lenguaje Simulábamos recorrer Cada rincón en este viaje